Bueno, en un momento circular el móvil da una curva porque tiene una aceleración ¿Vale? Tiene una aceleración que se llama aceleración normal En un momento circular uniforme la aceleración normal es constante pero la aceleración tangencial es cero Es decir, cuando un coche da una curva una cosa así Cuando llega aquí y quiere dar la curva lo que hace es doblar las ruedas Eso implica una aceleración normal que va hacia el centro de la curva La velocidad en este momento va hacia aquí y la aceleración normal lo que cambia es la dirección de la velocidad pero nunca el módulo La flechita sigue siendo igual de larga La velocidad Lo único es que tira para acá Y entonces da la curva Cambia la dirección Pero nunca el módulo Es decir, la flechita sigue igual de larga Y cuando hay un movimiento circular uniforme la aceleración normal es constante que por cierto no he puesto antes La aceleración normal es la velocidad lineal al cuadrado por el partido radio o la velocidad angular al cuadrado por el radio Por si la pregunto Pero, no sé si habréis conducido ya Os dirán que cuando cogeis una curva aceleréis un poquito ¿Vale? Porque las ruedas se pegan mejor Y es más improbable que te la pegue Que te salga de la carretera Entonces, yo puedo tener un movimiento uniforme acelerado Circular Que es que Empieza a dar vuelta Da vuelta Da vuelta Da vuelta Da vuelta Y cada día doy vuelta más rápido Cada momento ¿Vale? O voy dando vuelta y me frena Hasta parar Pues es un movimiento circular Un movimiento acelerado Y eso tiene Una Aceleración angular constante Bueno Pues las fórmulas Son parecidas Al movimiento del rectilíneo En el frente acelerado Es decir, yo tengo Una fórmula Que es que La velocidad angular Final es la inicial Más la aceleración angular por el tiempo Voy a poner la fórmula del rectilíneo Velocidad final Igual a velocidad inicial Más aceleración por tiempo Y espacio igual A espacio inicial Más velocidad inicial por tiempo Más un medio de la aceleración Por el tiempo al cuadrado Por la fórmula de estas son iguales Solo que son magnitudes angulares Velocidad angular final Igual a velocidad angular inicial Más aceleración angular por el tiempo Y ángulo final Igual a ángulo inicial Más la velocidad angular inicial Por el tiempo Más un medio de la aceleración angular Por el tiempo al cuadrado Entonces aquí un ejercicio tipo Más cositas que hay que saber La aceleración normal sigue siendo la misma Pero ahora sale una magnitud nueva Que es la aceleración tangencial Y la aceleración tangencial Es la aceleración angular por el radio El problema tipo es Una rueda gira a 300 300 revoluciones por minuto Y se detiene en 10 segundos Calcula La aceleración angular La velocidad a los 3 segundos De empezar a frenar Y el número de vueltas que da Yo soy de los que lo pasa todo A radianes por segundo Lo calcula en radianes Y luego si me piden vuelta lo paso a vuelta 300 revoluciones partido minuto Por Una revolución Son 2 pi radianes Y un minuto son 60 segundos ¿Vale? Esa es la velocidad angular Esa es la velocidad angular inicial ¿Cuál es la velocidad angular final? 0 Dice que se para Y el tiempo que tarda son 10 segundos Pues con eso Puedo calcular la aceleración angular No he puesto esta fórmula Pero se despeja de aquí Y no se pone nunca el tipo inicial Pero vamos Yo lo pongo Esto a ti no te cae No Entonces la aceleración angular es Velocidad final 0 Menos inicial 10 pi Partido 10 Entonces la aceleración angular es Menos pi radianes Partido segundo al cuadrado Esto se para La aceleración negativa Está dando vuelta Y va frenando ¿Vale? Velocidad angular a los 3 segundos Ahora que sé La aceleración angular Puedo calcular la velocidad angular Y con qué distante A los 3 segundos sería la inicial Que es 10 pi Más la aceleración Que es menos pi Por el tiempo que es 3 La velocidad angular A los 3 segundos de inicial Es 7 pi radianes por segundo Y para calcular las vueltas que da Lo que tengo que calcular es el ángulo Supongo que el ángulo inicial es 0 La velocidad angular inicial es 10 pi El tiempo que se tira El tiempo que se tira El tiempo inicial es El tiempo final es 10 ¿No? Tiempo que tarda en frenar Más un medio De la aceleración angular Que es menos pi Por 10 al cuadrado Esto da 100 pi Menos 50 pi Si os fijáis Sin calculadora es más fácil Da 50 pi radianes Pero me lo piden vuelta ¿Cuántas vueltas son 50 pi radianes? Sin calculadora ni nada Si la revolución son 2 pi radianes Ajá Entonces 50 pi son 25 vueltas Otra cosa Ahora viene lo que a mí más me gusta ¿Qué me gusta a mí? ¿Qué me gusta a mí? ¿Qué me gusta a mí?